Cada vez son más jóvenes, incluso menores de edad, mucho menor de edad, que ya participan de estas redes. Los combos ejercen a veces labores justicieras, solucionan problemas entre vecinos, a veces reemplazan a la policía, están armados. Nos llevan hasta su territorio. Son bandas que tienen recursos económicos. ¿Cómo se financian estas bandas? Una de las maneras de poder sobrevivir y acrecentar el armamento es con la vacuna o la extorsión. Nosotros detectamos que en el solo centro de la ciudad de Medellín casi todos los establecimientos comerciales daban al mes aproximadamente 3.100 millones de pesos. Medellín tiene 16 comunas. Que son unos 350 millones de euros. Aproximadamente. Aproximadamente al año. Al año. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Sin contar el narcotráfico. O sea que puede que incluso españoles que estén aquí tengan que pagar vacuna. Por supuesto que con absoluta certeza pagan vacuna. Lo comprobamos. Entramos en un local regentado por dos catalanes. ¿Han montado ustedes aquí un restaurante de tapas español? Sí, hace poquito, hace un mes, más o menos. Jesús es de los últimos españoles en llegar. Con mi conocimiento y con lo tuyo pues vamos a ver si salimos al flotir. Son socios. Manuel lleva más años en Medellín. Tuvo que cerrar su anterior restaurante porque dentro fue asesinado un taxista. No, no, no. Y de momento estamos en un barrio... Es un barrio tranquilo. En ese barrio no hay combos. Y de momento aquí no hay... Nada. Y si os la pidieran, habrá que pagarla. Pues miraríamos, a ver qué hacemos. Si hubiera más guirancia por parte de las autoridades, pues yo creo que muchas cosas evitarían. Pero aquí hablas con la gente y la opinión que tienen de la policía es bastante... Jesús prefiere no acabar la frase. Pero la cosa es que nos estamos viniendo muchos españoles para acá. Nadie se atreve a desafiar el...